hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método de sustitución te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción que trae cientos de ejemplos si y de todo a ver vas a encontrar todo tipo de sistemas no solamente lineales sino todo tipo de sistemas y todo tipo de métodos de solución en este vídeo vamos a ver el método de la sustitución al final del vídeo yo te dejo la lista de reproducción para que hagas clic y despliegue los cientos de ejemplos que hay pero te aseguro que hay cientos de ejemplos para estudiar no te quedes con esto porque el método de sustitución no es el único ni tampoco es el más sencillo por ahí para este ejercicio sí pero en otras en fin hay un montón de métodos por mirar mirá esa lista de reproducción ponete a estudiar así viste practicando practicando esto lo sacas adelante gente linda el sistema dice así 3x más 2y igual a 21 5x menos y igual a 22 acá ves aquí en esta ecuación es donde tenés la posibilidad muy sencilla de despejar una de las incógnitas la y porque sencillamente pasas la y sumando y el 22 que está sumando restando queda así ya 5x restado 22 y esto es igual a y ves que sencillo bueno ahora empieza la sustitución tomás la otra ecuación que dice 3x más 2y igual a 21 y acá donde dice y vas a reemplazar la expresión que despejaste en de la segunda ecuación queda así mira 3x más 2 por y eso dice la primera ecuación pero ahí en lugar de y vas a colocar la expresión 5x menos 22 ahí reemplazaste la y por esta expresión bueno sigamos esto es igual a 21 se entendió el método mirá despejaste y de la ecuación más sencilla que fue la segunda dio 5x menos 22 tomás la primera ecuación y en lugar de la y colocas que esta expresión 5x menos 22 ahora quedó una única incógnita sería así mirá 3x más acá hacemos 2 por 5 10x menos 2 por 22 44 todo esto igual a 21 ve que nos quedó una única incógnita acá 3x más 10x son 13x y este 44 que está restando lo pasas sumando al otro miembro 21 más 44 bueno nos queda que 13x es igual a 5 acá 4 y 1 5 2 y 4 son 6 65 bueno vamos a ver cuánto da x entonces porque este 13 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo nos queda así x igual a 65 dividido por 13 es el 13 que estaba multiplicando pasa dividiendo 6 la cuenta 65 dividido por 13 da 5 ahí tenés el valor de x vamos por el valor de y acá está la clave viste donde habíamos despejado la y bueno resulta que y es igual a 5 por x menos 22 5 por 5 25 restado 22 bueno nos da 3 entonces ya hemos determinado que y es igual a 3 gente linda calculamos x y calculamos x y calculamos y siempre que resuelvas un sistema vos podés ver que esté bien resuelto vos fijate que si hago 3 por x más 2 por y me tiene que dar 21 a ver hagámoslo 3 por 3 por x 3 por 5 después viene más 2 por 5 15 15 15 sumado con 6 21 ves que los valores de x y de x calculamos cumplen con la primera ecuación vamos con la segunda que dice 5 por x está 25 después menos el valor de y que es 3 bueno 5 por 5 da 25 el resto 3 me tiene que dar 22 y que dice acá 22 esto demuestra que la solución es la correcta si te piden conjunto de soluciones crisis asimilar conjunto de solución abrís una llave pones un paréntesis primero el valor de x es 5 punto y coma y luego el valor de y que es 3 y ahí hemos resuelto el sistema de dos ecuaciones por el método de la sustitución por favor no te quedes con esto acordate que al final del vídeo te dejo una lista de reproducción que trae cientos de ejercicios resueltos para que repases para que estudies hacemos otro dale bueno vamos con el segundo ejemplo quiero mencionarte que un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas puede ser compatible determinado como vimos recién es decir compatible significa que tiene solución determinado que tiene una solución o dos o tres en este caso una puede ser compatible o sea con solución indeterminado eso cuando tiene infinitas soluciones te vas a dar cuenta por esto te va a quedar por ejemplo no sé una cosa así cuando lo vas trabajando te queda así mira claro porque esto tiene infinitas soluciones porque cualquier número multiplicado por cero te da cero esos son los compatibles indeterminados que tienen infinitas soluciones y puede ser incompatible incompatible es que no tiene solución o sea vos lo venís trabajando lo venís trabajando y te queda así mira te queda así 0 por x igual a 4 por ejemplo claro qué número multiplicado por 0 da 4 ninguno ninguno entonces vos tenés que es para clasificar los sistemas ver si tiene soluciones compatible si no tiene soluciones incompatible si la solución que tienes una bueno compatible determinado ahora si las soluciones son infinitas compatible indeterminado gente linda acá fijate equipados y igual a 11 2 x más 4 y igual a 1 recontra fácil despejar x de esta ecuación ves acá sencillamente el 2 y lo pasamos restando porque está con signo positivo y ahí despejamos x vamos a la sustitución acá en la segunda ecuación viste que dice 2 por x más 4 por igual a 1 bueno en lugar de x que vas a poner su equivalente 11 menos 2 y 4 y igual a 1 bueno 4 y igual a 1 bueno 4 y igual a 1 bueno 4 y menos 4 y menos 4 y eso es 0 y eso es 0 y 0 por igual a 1 bueno a ver 0 por y que está restando lo vamos a pasar por acá sumando y uno que está sumando lo vamos a pasar por acá restando 22 restado 1 igual a 0 por y gente linda 22 menos 1 es 21 igual a 0 por y uno igual a 0��서away conoces algún número que multiplicado por 0 de 21 uno cualquier número multiplicado por cero da 0 esto es un sistema incompatible, no hay más nada que discutir, incompatible, y no tiene solución. Bueno, gente linda, ahí les aparece la lista de reproducción de sistemas de dos ecuaciones. Por favor, no te quedes con esto, metete en esa lista, hay cientos de ejemplos para practicar, para practicar y para practicar. Esto es cuestión de práctica de todo corazón, espero haber sido claro, espero haber sido útil, y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao Chi!